No me imaginé que funcionaba así No buscaba amor y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición, me queda agradecer Sos ese cuento del que no quiero saber final Ese cometa que tuve suerte de presenciar El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad Mira al infierno pero en tierra Si algún día de esto se hace gris tu cielo Lo pintarás mirando un río Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y quemar la llave que abrió el laberinto Si algún día de esto se hace gris tu cielo Lo pintarás mirando un río Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y quemar la llave que abrió el laberinto Hoy el tiempo nos perdona Y el ambiente raro pero solo esa persona Me dio su mano Tu alma era viajera y sola Sé que es un descaro Y la mía se demoró nada Pero combinamos Lograste comprender lo que ni yo entendí Tus palabras hoy fueron miradas ayer Preferiste escuchar antes que verme sonreír Me hiciste ser mejor Me queda agradecer Si algún día de esto se hace gris tu cielo Lo pintarás mirando un río Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y quemar la llave que abrió el laberinto Y quemar la llave que abrió el laberinto Te ofrezco amor real de un corazón sincero Te ofrezco amor real de un corazón sincero